¡Suscríbete al canal! ¡Qué pesado! ¡Gánate para allá! ¡Qué pesado! ¿Ven que están inclinadas las casas acá? ¡Qué heavy! Es que están muy, muy inclinadas Pfizer y Sinovac ¿Cómo se vampiraste hoy? ¡Exacto! ¡Está abierto el waterstone en la librería que te dije! ¡Qué lindo! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Chai Time! ¡Oh, qué rico! ¡Ay, qué lindas las flores! Es el día de que alguien me regalara Que alguien me regalara florecillas Waterstone es una librería inglesa que nos encontramos acá en Amsterdam Aquí compramos algunos recuerdos y o regalos Y me encantó esta librería Porque cada piso está dedicada a un tipo de literatura diferente Es una librería muy amplia Y en serio que es una librería que se llena muy, muy rápido Estas ediciones de Penguin Classics son una de mis favoritas Porque son hermosas y por sobre todo tienen unos colores extremadamente llamativos Me encanta esta edición Vamos a entrar a otra librería Este es un espacio de librería chiquillos Vamos a entrar a una que se llama English Bookstore Así que vamos ¿Qué? Esa no es tu cara Tú estás feliz Vamos En esta librería tenían en su mayoría libros contemporáneos e infantiles Era bastante amplia y muy, muy iluminada Acá no compré nada específico Pero sí vi unos libros de Harry Potter que me encantaron Lo que sí me llamó la atención Fue que por 9 euros podías comprar un libro que venía envuelto Así que no sabías con qué te podías encontrar Era algo así como una cita a ciegas con un libro Nos acabamos de encontrar con una marcha antivacunas chiquillos O si son lo que están viendo Qué raro Si Así que En fin Si Sí El... ¡Fuscríbete! ¡Aaah! Patrocolio! ¿Qué es tu regreso? ¡Aaah! ¡GDesdeven! ¡GDesdeven! ¡Suscríbete! ¡Ahí viene la batucada! ¡Sí! ¡Viene la batucada! ¡Eh! ¡No puede pasar! ¡Qué lindo aquí, amor! Yo Yo Chiquillos, la tienda que está detrás mío, ahí es azul Es una librería fantástica, tiene cuatro pisos, tres pisos aproximadamente Y uno de ellos es de libros usados Y ya les voy a mostrar lo que compré también acá Chiquillos, vamos terminando nuestro viaje Y yo creo que la cámara no le hace justicia a lo hermosa que es la estación de Amsterdam De verdad que está pre-ci-osa Y este fue nuestro recorrido por algunas librerías de Amsterdam El viaje desde Amsterdam hasta Eindhoven que es nuestra ciudad Es de aproximadamente una hora y quince minutos Así que no esperaba un largo viaje de regreso a casa Así que los dejo invitados a que nos veamos en un próximo video Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana Adiós Chiquillos 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 Chiquillos